Bienvenidos de nuevo a la clase Ladies and gentlemen And let's pray before we start the day Empezamos la oración del día de hoy Señoritas y jóvenes Con el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y las intenciones de este día Son para que todos Practiquemos los valores cristianos Y nos esforcemos por vivir sanamente Para que las familias cristianas Vivan los valores cristianos Practicando el amor y la solidaridad Para que por intercesión de todos los santos Cese la violencia en nuestro país Y en el mundo entero La reflexión del día de hoy Señoritas y jóvenes Es del mes de noviembre Dedicada a todos los santos Y tenemos la Santa Narcisa de Jesús Narcisa de Jesús Martiño y Morán Novol, Guayaquil 29 de octubre de 1832 Es una representante ecuatoriana Que nació Oriunda de Guayaquil, de Novol Y muere en 1869 Fue una joven laica ecuatoriana Beatificada por Juan Pablo II El 25 de octubre de 1992 Propuesta como modelo de laica y catequista Benedicto Benedicto 16 La canonizó el 12 de octubre de 2008 Un poco sobre la biografía de la Santa Narcisa de Jesús Fueron sus padres agricultores La fecha de su bautizo es desconocida A los 7 años recibió el sacramento De la confirmación de Francisco Javier de Garaycoa Primero obispo de Guayaquil Narcisa era muy joven cuando su madre murió Por lo que ella se cargó de cuidar a sus hermanos menores Desde los 15 años fue costurera En esta época Comenzó a leer sobre la vida de Mariana de Jesús Lo cual la marcó Adoptando la espiritualidad de esta santa quiteña A los 18 años murió su padre Y ella emigró a Guayaquil ¿No es cierto? Entonces miren Orulia no de Novol Sino de Guayaquil De Quito Y se establece en Guayaquil Allí entendió los oficios domésticos Con la oración y la penitencia Teniendo a Mario Millán Como director espiritual En la catedral de Guayaquil Dedicó mucho tiempo al apostolado Especialmente con niños A quienes diseñaba el catecismo Trabajar con jóvenes abandonadas Y refugiadas de la casa de las recogidas Utilizando el canto de la enseñanza del catecismo Como medio de formación pedagógica Mientras vivió en Guayaquil Perteneció a la asociación piadosa De hijas de María En 1868 Pedro Gual Uno de los directores Le invitó a Lima Perú Para continuar con su formación En septiembre de 1869 Se descubrió su enfermedad Que la provocó la muerte El 8 de diciembre de 1869 Su cuerpo que representa una urna de cristal Fue trasladada a Guayaquil En 1955 Y ahora permanece en Nuevole, Ecuador Su pueblo natal Ya, debe ser su pueblo natal Por Por padres, ¿no? Porque ella es nacida en Quipa Quipenia Señoritas y jóvenes Esto nos deja una gran reflexión Miren que a través de la catequesis O el catecismo que lo llamamos Pues también usted puede demostrar Ese apego a Dios Esa inclinación Y se ayuda a los demás Recuerden que Dios No es solo decir Yo voy a misa Sino es Yo ayudo O aporto algo Hacia los demás Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén A nuestra Madre Santísima Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Sagrada María Vuestra esclava sois Con vuestra licencia Principiar este día No permitas Madre mía Por tu inmaculada concepción Que caiga en pecado mortal Y muera sin confesión Vos como mi buena madre Dame tu santa bendición Y la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias por ver el Padre Gracias por ver el Padre